La Bocana, pero sin definición, y ahora viene esta jugada, la domina bien, y saca el surgazo al otro parque. Muy buen centro técnico, muy buen gol. El centro de Chiroque, el control dirigido de parte de Valladares, y realmente... El mejor del equipo de Ospina es el Chucho Chávez. Los mejores momentos de Ayacucho estos últimos cinco minutos, y aparece el jugador diferente en Ayacucho, el que intentó todo el partido y el que le da en este momento el empate. Muy bien, muy bien. Ese centro que hace prácticamente Bocana está en inferioridad numérica. Cinco jugadores de Ayacucho prácticamente cerca al área.